Bueno chicos y chicas, pues nada, venga, vamos a continuar con el tema. Dejamos un estamento privilegiado como el de los nobles y nos centramos ahora en un estamento no privilegiado, que como recordáis tenían que pagar impuestos y tener unas leyes diferentes para ellos. La ocupación de los campesinos, como sabéis, era trabajar para el resto de los estamentos. Era la mayor parte de la población, aproximadamente un 95%, y muy poquitos eran propietarios de sus tierras. Vamos a distinguir dos tipos de los campesinos. El primero serían los libres o villanos, y eran los que tenían una pequeña propiedad, tenían que pagar evidentemente unas rentas al señor, salían vivir en la aldea del feudo, pero podían abandonarlo, porque eran personas libres. La mayor parte de ellos eran siervos, eran personas que no podían abandonar el feudo, transmitían su condición de siervo, que dijimos que era algo parecido a esclavos, a sus hijos, y trabajaban gratuitamente en las tierras del señor, las que eran del señor dentro del feudo. Así que su situación era parecida a la de los esclavos, aunque no se podían vender, estaban adscritos al feudo. Normalmente, pues como vemos en esta ilustración, la familia campesina estaba formada por el matrimonio, con los hijos, a veces tenían otros familiares, y siempre la autoridad la tenía el padre. Vamos a ver cómo era la vida de los campesinos. Pues era una vida muy dura, como podéis imaginar, y como ya hemos visto, y ya hemos comentado durante el tema. Trabajaban todo el día, así que trabajaban de, como se suele decir, de soda a sol. Evidentemente en verano la actividad era menor, porque las horas de luz solar eran menores. Y trabajaban con herramientas, como vemos, muy primitivas. Oces, guadañas, azadas, arados romanos, lo que hacía que la productividad de las tierras fuera muy escasa. Así que eso les obligaba a que tenían que dejar parte de la tierra en barbecho. En barbecho es sin trabajar durante un año, para que poco a poco recuperaran los nutrientes. ¿Qué era lo que cultivaban? Pues principalmente trigo y cebada. Tener en cuenta que hay muchos cultivos que hoy en día tenemos adaptados a nuestro clima y a nuestras condiciones, pero que en esta época no existían, porque principalmente llegaron de otro continente, llegaron de América. Así que, por ejemplo, patatas, tomates, pimientos, calabazas, todos esos cultivos no existían. Cultivaban principalmente de cereales, trigo y cebada. Y aquí, en la zona mediterránea, se cultivaba también el olivo y la vida. A partir del siglo XI, la situación mejoró un poquito, porque las temperaturas aumentaron, es lo que se llama el cálido climático, y eso permitió que muchas zonas que habían estado improductivas o que su productividad era muy baja, porque las temperaturas no acompañaban y no permitían que los cultivos pudieran prosperar, pues mejoraron. También se introdujeron nuevos avances, como el arado de vertedera y la rotación trienal de cultivos. Este es el arado de vertedera, que se diferencia del arado romano, en que pesa más, lleva estas ruedas y lleva una vertedera, una hoja como de metal, que removía más la tierra, con lo cual era mucho más efectivo arar con este arado que con cualquier otro. Y luego se pasó también a la rotación trienal de cultivos. Eso significa que de dejar en barbecho, en barbechos, dejar sin producir un 50% de las tierras, se dejaba nada más que un 33%. ¿Vale? Lo veremos más tranquilamente en clase. Venga, que se nos vaya. Ahí está. Así que, bueno, pues mejoró un poquito su situación en ese sentido. Bebían en aldeas muy pequeñitas, las casas eran muy humildes, realizadas principalmente con materiales muy pobres, adobe, que sabéis que como el barro, madera, cañas. Aquí os he puesto una ilustración y, por ejemplo, pues una casa de estas hecha en piedra, pues era una excepción y era pues para los que tenían algo en propiedad. Como veis, la mayor parte pues serían de este tipo de casas, hechas con adobe, con madera y con paja, con una estructura de cañas. En el interior pues tenían dos espacios, uno para los animales y otro para la familia. Si tenían animales, dormían con ellos. Los animales les proporcionaban calor. En la parte de la familia pues era donde estaba el hogar, que se llamaba, que era el lugar donde hacían el fuego y apenas tenían muebles. La estancia era única para toda la familia. Los campesinos eran autosuficientes, quiere decir que se producían todo lo que necesitaban, ya sean las herramientas, la ropa, la vivienda, la comida. Así que todos los elementos que tenían en su casa estaban producidos por ellos. Tener en cuenta que en esta época el comercio había prácticamente desaparecido, entonces era muy difícil hacerse con productos artesanales. Así que, bueno, pues lo hacían todos ellos. Su alimentación pues era muy escasa y principalmente pues estaba basada en el pan, en cualquier tipo de cereal, mijo, avena, añadían legumbres y eso le servía para tener alguna fuente de proteína. Y luego pues en el caso de que tuvieran animales pues podían añadirle queso, leche, huevos y luego la fruta en la época en la que había fruta. Así que una alimentación muy poco variada, evidentemente en muchas ocasiones también muy escasa, lo que hacía pues que siempre estuvieran en el límite de la desnutrición. En muy pocas ocasiones consumían carne y simplemente pues lo dejaban para épocas especiales, como festividades, pero era muy raro que pudieran permitirse el consumir carne. Bueno, como habéis visto, la nobleza, perdón, los campesinos pues no vivían muy bien. Vamos a pasar ahora a otro estamento que este sí que vivía un poquito mejor, que era el clero. Dentro del clero veremos que estaba organizado de una manera bastante particular. El papa, que le tenemos aquí, era la cabeza visible de la iglesia, era como el jefe, el gobernante. Tenían un propio estado, hoy en día el estado del papa es el Vaticano, en esta época era el estado de los estados pontificios, y era un estado que abarcaba pues prácticamente la mitad de la península itálica, mucho más grande de lo que actualmente es el Vaticano. La iglesia se dividía en dos grupos, dentro de todos los miembros del clero. El clero secular y el clero regular. El clero secular, que es este que tenemos aquí, estaban los sacerdotes de las parroquias y dividía con los laicos. Los laicos eran los que no pertenecen al clero. Por encima del clero secular estaba el alto clero, que tenemos aquí los abispos y los arzobispos, y luego, como hemos dicho, por debajo los sacerdotes y los curas. Y luego teníamos el clero regular, que eran las órdenes religiosas. Cada orden tenía a su jefe, como miembro superior al abad, y luego estaban los priores, que dirigían los monasterios y los conventos. Por debajo tenemos a los frailes, las monjas y los monjes. Aquí tenemos diferentes hábitos, por ejemplo, por los cistercienses, los franciscanos, los dominicos. Y aquí tenemos también algunas ilustraciones de monjes de la época, en concreto de la Catedral de Teruel. La vida, evidentemente, la realizaban en monasterios o conventos, de los que hablaremos mucho más detenidamente en clase. La iglesia tenía una influencia enorme en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas de la Edad Media. En política intervenían en asuntos de los reinos cristianos. Los reyes les debían obediencia, nadie podía estar por encima del papa, así que normalmente aconsejaban a reyes, intervenían en las disputas. Incluso, pues en algunas ocasiones, se recurría a ellas, a la iglesia, para que estableciera lo que se llamaba las treguas de Dios, en las cuales estaba prohibido luchar durante un momento determinado. Lo vemos aquí en este capitel, una especie como de monje, entre medias de dos caballeros, como imponiendo el que dejaran de pelear. En la economía, pues bueno, había muchos feudos que dependían de la iglesia. La iglesia va a ser una de las grandes instituciones, las que tengan mayor propiedad de toda Europa. Aparte de todo eso, los campesinos les tenían que pagar una renta, que se llamaba el diezmo, que aproximadamente era la décima parte de la cosecha. Recibían muchísimas donaciones, principalmente de la nobleza, a cambio de que se los dejaran enterrar en las iglesias, en los claustros de algunos monasterios, y para que rezaran constantemente para salvarle el alma de los donantes. En la cultura, pues todo el saber estaba en manos de la iglesia. Lo veremos en la película que vamos a empezar a ver esta semana. Y prácticamente eran los únicos que sabían leer y escribir en esta época. También eran los que se dedicaban a copiar libros. Y luego la sociedad ejercía una gran influencia. Siempre utilizando el miedo a los fieles para tenerles más controlados. Era obligatorio ir a misa, pues también estaba estipulado que era obligatorio ayunar, confesar. Pero bueno, también cumplía una función importante, asistiendo a los pobres y a los enfermos. Se les daba comida. Lo veremos también en la película. Las campanas de las iglesias y de los monasterios eran las que regulaban las tareas cotidianas. El calendario, al igual que ahora, pues estaba principalmente delimitado, ¿no? Y bueno, pues la mayor parte de las fiestas del calendario, pues eran fiestas que tenían que ver con la religión. Bueno, la extensión de la cristiandad. Vale, pues entre los siglos XI y XIII, la Europa cristiana poco a poco fue ampliando sus fronteras por todo lo que era el continente europeo y asiático. Principalmente, pues la influencia de la iglesia se dejó sentir en toda Europa, pues, por unos motivos. El primero, las cruzadas, de las que ya también hablaremos más detenidamente en clase. Eran intervenciones militares que organizó el Papa para reconquistar Tierra Santa a los musulmanes. Más adelante se le añadieron también reyes y la primera, una de las más importantes, fue la que ocurrió en el 1095. Pero luego, a lo largo de los siglos, pues hubo hasta siete más. Ahí también aparecieron órdenes militares importantes, ¿no? Como los templarios, que los conocemos muy bien, aunque se lo sea por los videojuegos. Las pregrinaciones también fueron muy importantes. Así que había lugares importantes de pregrinación para los cristianos. Podía ser Jerusalén, como esta ilustración que tenemos aquí, Roma, y, bueno, pues la más importante de todas, de las que había en Europa, Santiago de Compostela. Hasta allí iban los peregrinos, pues, podía ser por una promesa o buscando el perdón de sus pecados. Las pregrinaciones eran peligrosísimas en esta época y muchísima gente no volvía a las pregrinaciones. Meterse en los caminos en aquella época a caminar, pues, era bastante peligroso. Bueno, pues aquí lo dejamos y, bueno, pues espero que os haya gustado y, bueno, pues como veis, es un tema mucho más cortito que el anterior. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias.